Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que hemos conocido que hasta 9 personas que tengan discapacidad van a poder ser funcionarios públicos. Por primera vez, el ayuntamiento saca este tipo de plazas. Coincidiendo con la semana de la discapacidad, es la primera vez que el consistorio oferta para personas con diversidad funcional o intelectual hasta 9 plazas de funcionarios. Es el ejemplo, según el alcalde del camino, que deben tomar las administraciones públicas. Crisis dentro de Compromís. Después de una cascada de comunicados entre las dos partes que forman la coalición, MES asegura que Marian Campello es la portavoz única después de que una gestora inhabilite el partido en Elche, mientras que desde iniciativa desmienten y solamente aseguran que se ha creado una comisión para la resolución de conflictos. Y la Policía Nacional ha detenido a la gerente y trabajadora de una guardería de Altavix por haber abofeteado a una niña de 18 meses. Los fechos han sido grabados por una vecina y se han vuelto virales. El delantero de la Andorra, Manu Nieto, es una de las prioridades del Elche de Fútbol para reforzar su delantera en el mercado invernal. Por su parte, el equipo ya prepara el partido frente al Alcorcón. Empezamos con esa noticia que ha conmocionado a parte del país después de que se hayan hecho virales las imágenes de una trabajadora de una guardería de Altavix abofeteando a una niña de tan solo 18 meses. La policía la ha detenido después de haber comprobado que ha dejado también sola a otra bebé durante tiempo en el patio. Los hechos fueron grabados por una vecina de un edificio de enfrente de la guardería y han sido aportados en la denuncia a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha detenido a la gerente de una guardería por un supuesto delito de trato degradante a menores a su cuidado. La investigación se inició tras una denuncia de una vecina que grabó estas imágenes desde su balcón. En ella se ve como la cuidadora propina a una abofetada a una niña de 18 meses y se la lleva y deja sola a un bebé de 8 meses. La vecina declaró a la policía que desde hacía ya tiempo había observado a varios niños llorando en el patio, por lo que decidió grabar. La policía analizó el vídeo y corroboró que se trataba de una de las trabajadoras y gerente de la guardería. La mujer de 30 años y nacionalidad española ha sido detenida y puesta a disposición del juzgado de guardia. Los padres de la niña han denunciado al centro. El abogado de los padres de la menor ha explicado que la gerente justificaba las lesiones por golpes o mordiscos por parte de otros bebés o niños de la guardería y que por eso no tenían sospechas. El padre de la bebé de 8 meses asegura que su hija, el 25 de octubre, apareció con una mordida en el ojo izquierdo y que la gerente justificó que un niño la intentó besar y no midió la fuerza. La Policía Nacional ha detenido a un padre y su hijo por vender cocaína y hachís en una pizzería en Torrellano. Se inició la investigación tras tener conocimiento de la existencia de un clan familiar de origen italiano afincado en esta pedanía que se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes. Los detenidos distribuían la droga desde el interior de su pizzería cuando estaba abierta y que era el negocio familiar. Se realizaron tres registros en los que se intervinieron en la cocina hasta 55 gramos de cocaína en tarros haciéndolos pasar por harina. También había hasta básculas de precisión y 40.000 euros en efectivo así como un vehículo que había sido robado en Francia. Por todo ello han sido detenidos. Y mientras la Policía Local de Elche ha detenido a una mujer de 32 años acusada de agredir a su expareja con un cuchillo y ocasionarle una herida sangrante en la pierna izquierda. Los hechos ocurrieron en la calle Antonio García Cayuelas cuando los uniformados fueron alertados de que una mujer portaba un arma ensangrentada en el portal. La policía atendió a la víctima quien manifestó que la mujer era muy celosa y en una pelea había cogido un cuchillo en el cajón y había agredido por lo que fue trasladado al centro hospitalario. La patrulla de la Policía Local de Elche fueron alertadas para localizar a la agresora y tras varias bátidas la localizaron en la calle Nid del Alba donde fue detenida. Bueno, era cuestión de tiempo que estallara la crisis abierta dentro del seno de Compromís. Pero Elche después de meses de discrepancias entre los dos partidos que forman la coalición. MES, que está liderado por Marian Campello e Iniciativa con Ester Díez al frente. Después de varios desencuentros que han tenido por la organización interna del partido y el reparto de cargos después de las elecciones municipales de mayo. Hoy ha estallado esa guerra con una sucesión de comunicados en los que se aseguraba por parte de MES que Marian Campello era la única portavoz y que el partido había sido intervenido por una gestora que horas después se ha desmentido desde Iniciativa asegurando que en dicho acuerdo solamente se pone en marcha una comisión para la resolución de conflictos. En un comunicado hecho público por MES se asegura que ambos partidos han llegado a un acuerdo a nivel autonómico para crear una gestora que intervenga al partido y se nombre a Marian Campello como única portavoz de la coalición en Elche. Dejando a Díez únicamente como responsable del grupo municipal. Además de asegurar que Iniciativa deberá indemnizar con 15.000 euros a MES por incumplir el pacto de reparto de cargos tras las elecciones locales. Sin embargo horas más tarde la dirección autonómica de Iniciativa en un comunicado ha desmentido que Campello sea portavoz única. Y aunque reconozcan la creación de una gestora bajo el nombre de Comisión para la Resolución de Conflictos desmienten que la coalición en Elche esté intervenida y se hayan realizado cambios organizativos en la estructura. En cualquier caso el cruce de comunicados evidencia la ruptura total entre Díez y Campello y por tanto entre MES e Iniciativa en Elche. Nueve personas con discapacidad podrán ser funcionarios públicos del Ayuntamiento. Es la primera vez que el consistorio hará esta oferta laboral para personas con diversidad funcional o intelectual. Según el alcalde es un ejemplo del camino que deben tomar las administraciones públicas y de inclusión para la sociedad. Nueve personas con discapacidad podrán acceder a una convocatoria de plazas municipales reservadas. Es la primera vez que esta oferta laboral se realiza en el Ayuntamiento de Elche y la presentación de la iniciativa se ha hecho en la semana en la que se celebra el Día Mundial de la Discapacidad, el 3 de diciembre. Se convocarán nueve plazas de funcionarios públicos, cinco nuevos auxiliares administrativos y cuatro ordenanzas. Este jueves se aprobarán en la Junta Local de Gobierno. Según RUZ estas plazas son un ejemplo de inclusión, evolución y empatía para la sociedad. Y con la futura incorporación de estos nuevos trabajadores a la plantilla ganaremos todos, como municipio y como sociedad. No solo porque el Ayuntamiento se va a reforzar con la incorporación de cinco nuevos auxiliares administrativos y cuatro nuevas ordenanzas, que también, sino porque además enviaremos, como les he dicho, un mensaje a otras instituciones públicas. Este es el único camino. El alcalde ha destacado la agilidad con la que se ha tramitado esta iniciativa desde las concejalías de discapacidad, recursos humanos y familias. Nosotros vamos ahora hasta la calle Trinquet, entre la Lorieta y la Calahorra, porque hace años se decidió que ese iba a ser el paseo de la fama del calzado. Fue durante la legislatura de Mercedes Alonso, un proyecto que quedó aparcado durante los últimos ocho años y que hoy Pablo Ruz ha querido recuperar, haciendo que dejen ahí su huella patente tres empresarios muy ligados al sector del calzado en los últimos años, como son los responsables de Jaiver, de Kelme y de Picolinos. Allí, en la calle Trinquet, está nuestra compañera Andrea Cánovas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese acto? Así es, Salva. Se retoma el paseo de la fama del calzado que puso en marcha Mercedes Alonso, esa alcaldesa de la ciudad de Elche. Una iniciativa que vuelve de la mano del círculo empresarial de Elche y comarca. Un paseo que se inició con la idea de llenar la calle del Trinquet con placas en el suelo en honor al reconocimiento empresarial. Las placas que se han puesto ya son para Rafael Bernabéu, de Jaiver, Diego y Pepe Quiles, de Kelme, y Juan Perán, de Picolinos, eminencias relacionadas con el mundo del calzado. Al acto de presentación han acudido el actual gobierno municipal, la oposición y referencias del mundo empresarial. Los tres empresarios han tenido unas palabras de agradecimiento a sus familias, a la ciudad de Elche y al ayuntamiento. A Cedelco y a todos los empresarios que componen esta sociedad que están haciendo una labor creo que encomiable. En nombre de mi hermano, en nombre mío y en nombre de todos los empresarios de Elche, muchas gracias a Cedelco y muchas gracias a todos vosotros. Un saludo. En este acto estamos reconociendo y premiando el pasado, la historia, pero lo que importa hoy es el presente para poder proyectar el futuro. Fruto de todo ello es la distinción con que me honra y agradezco a Cedelco y al excelentísimo ayuntamiento por la huella. Cuando digo hoy me refiero a la placa. Las placas siempre se cuelgan y las huellas se quedan en el suelo y perduran. Desde aquí quiero compartir esta distinción con todo el equipo humano que me ha acompañado en el transcurso de los 60 años como empresario. A colaboradores, empleados, técnicos, gerentes y socios. Mención especial para mi hermano Mariano, aquí presente. A Elche le tengo que agradecer esta belleza de vida que he tenido. Tengo que agradecérselo porque Elche me lo ha dado todo en la vida. Bueno, mis padres me dieron la vida y luego el desarrollo ha sido aquí en Elche. Con lo cual les debo mucho, aprovecho para daros las gracias absolutamente a todos por lo que me habéis ayudado. Porque unos de una forma y otros de otra, unos mirándome. ¿Me han mirado con buenos ojos? Pues me ha ido bien. Y entonces estoy muy agradecido. Bueno, también hoy miércoles ha tenido lugar el encuentro empresarial La Revolución de la Inteligencia Artificial en las Ventas. Un evento organizado por Jovenpa con el objetivo de revelar las últimas tendencias y avases en el último de la inteligencia artificial por parte de las empresas líderes. El Centro de Congresos ha acogido unas jornadas sobre la revolución de la inteligencia artificial en las ventas, en la que distintos ponentes y empresarios de grandes y pequeñas empresas han contado los retos y oportunidades de esta herramienta digital. Las jornadas organizadas por Jovenpa y el Ayuntamiento de Elche quieren facilitar la implementación de la inteligencia artificial en el tejido empresarial ilicitano. Lo que queríamos eran diferentes perfiles, diferentes aspectos y sobre todo diferentes experiencias. Desde una gran empresa a una panadería incluso de la esquina. Sobre todo que la gente que está asistiendo que se vaya con dos, tres ideas claves para su negocio. Sobre todo que vea cada persona lo que puede aplicar, lo que no y especialmente lo que anteriormente a la preparación de la jornada he podido hablar con diferentes expertos y expertas. Y lo que estaban enfocando es que no toda la inteligencia artificial es necesaria, sino que cada aplicación es diferente aplicada a tu negocio o a tus circunstancias personales. Se han abordado casos de innovación en la provincia, los abismos del cumplimiento normativo, ejemplos de cómo ayuda a la inteligencia artificial a potenciar las ventas en la empresa o la mejora de la productividad en una pyme. Incluso lo estaba comentando uno de los ponentes, cualquiera que tenga un móvil y un ordenador va a estar ahí. La análisis de datos y sobre todo la inteligencia artificial. Que quien no lo utilice, dudo mucho, pero es algo que ya es presente. La jornada se ha celebrado durante toda la mañana de este miércoles y se ha dirigido al público empresarial a través de mesas redondas y ponencias. ¡Gracias! En la nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes. Y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares. Y ahora también en Polígono de Carrús. Porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenite este jueves. Es 30 de noviembre y en Elche se celebra el aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad Unesco. Por eso se han organizado numerosas actividades que culminarán el sábado en una fiesta en el Orde Felip en el Raval. La Cátedra del Palmeral de la UMH se suma a esta conmemoración con una mesa redonda para abordar el presente y futuro de este bien que ya es universal. La Cátedra Institucional del Palmeral de la Universidad Miguel Hernández y la Asociación de Palmereros han organizado una mesa redonda para abordar la situación actual, retos, usos y el futuro de este bien universal. Castigado por la falta de agua, las plagas y la desidia de los gobiernos a la hora de recuperar sus sistemas de riego tradicionales. La acequia mayor del pantano, la columna vertebral de los huertos, está en una situación crítica y desde la Diputación se ha destinado dinero para reparar sus canalizaciones. La mesa redonda tendrá lugar a las 11 de la mañana en el aula cultural de la Universidad de la Plaza de Baix. Participarán el Edil del Área, el gerente del Patronato del Palmeral, uno de los redactores de la Ley del Palmeral, la presidenta de Bolén Palmerar y el inspector de Medio Ambiente. Ayer en el Orde del Chocolater se reunió el equipo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar Vinalopo para fijar las reglas de explotación de esta infraestructura muy necesaria para poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos. En octubre se firmó en el Teatro de Aspe el acuerdo para poner en marcha este trasvase reclamado desde hace siglos y ayer en Elche se inició el trabajo técnico para concretar los desembalses. El presidente de la Junta, Ángel Urbina, ha valorado de forma muy positiva los resultados de este primer encuentro. Una satisfacción porque es una reunión muy técnica de 11 personas solucionando problemas técnicos, numéricos y de gestión, que es lo que a mí me encanta. Y porque ya teníamos los acuerdos políticos y todo, ya estaban firmados en el convenio de acta. Ya simplemente era poner números y poner fechas a lo que tenemos que hacer, que es evitar los contagios de los acuíferos. El Hospital Vinalopo ha implantado una técnica novedosa para eliminar las taquicardias malignas sin necesidad de realizar una cirugía abierta. Ya se han realizado las dos primeras intervenciones con éxito, según ha señalado desde la gerencia. Hasta el momento a estos pacientes se les implantaba desfibriladores que pueden deteriorarse con el estado clínico del afectado. Hasta el momento se suelen implantar esos choques eléctricos consecutivos, lo que al final deteriora al paciente. Con el nuevo método se implanta un catéter que produce radiofrecuencias, pero por su complejidad no todos los hospitales pueden usar esa técnica. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en el 10 y Borra, preparando ya su visita al campo de Santo Domingo. El domingo a las 4 y cuarto los frangiverdes se miden al Alcorcón, que es el vicecolista, el penúltimo clasificado. Equipo al que le cuesta mucho sacar los puntos en su estadio y que es el equipo más goleado de la categoría. Dicho esto, puede parecer sencillo ganar, pero el Elche es uno de los equipos que más le cuesta ganar a domicilio. Tiene una buena oportunidad el próximo domingo el equipo de BKSS. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga, que será frente al Alcorcón. El primero de un mes de diciembre que va a ser fundamental. Y es que estamos en la recta final de la primera vuelta y la competición se acerca al mes de enero, fecha en la que se abrirá la ventana de invierno. El Elche ya tiene apuntados en su agenda los nombres de varios futbolistas que podrían reforzar la plantilla de BKSS. Uno de ellos es el de Manu Nieto, delantero de la Andorra, que la temporada pasada fue una pieza clave en el ascenso a segunda división del club deportivo eldense. El atacante cordobés tiene 25 años y acumula esta temporada 16 partidos en los que ha marcado tres goles. Manu Nieto nació en Vila del Río y se formó en las categorías inferiores del Betis. Tras pasar por el juvenil dio el salto al filial verde y blanco. Sin embargo, para la segunda parte del curso 17-18 fue cedido al Alcalá de la tercera división. Meses después regresó al conjunto andaluza hasta que firmó libre por el Cádiz para jugar en el filial de segunda B. En enero de 2021 el delantero debutó en primera ante el Sevilla. En total participó en dos encuentros con el primer equipo. Posteriormente dio el salto a la Andorra en calidad de cedido. Tras una buena primera etapa, el conjunto tricolor se hizo con sus servicios en propiedad hasta 2024. Eso sí, el curso pasado volvió a estar cedido y fue un jugador muy importante en el eldense, con la que logró el ascenso en la primera federación. Este año disputó 42 partidos y anotó 10 goles, cuatro de ellos en el playoff. De hecho, vio portería en todos y cada uno de esos encuentros. El pasado verano regresó al Principado y desde entonces en su debut en segunda ha jugado 16 partidos, aunque con el paso de los meses ha perdido protagonismo. Su inicio fue sobresaliente con un hat-trick en la jornada 2 ante el Cartagena, aunque desde mediados de agosto no ve portería. Se trata de un atacante joven con proyección y que puede aportar compromiso, calidad y desborde. El eldense está intentando conseguir la vuelta del andaluz al nuevo Pepico Amat, pero el club ilicitano ha tomado la delantera. Cabe recordar que el eldense dispone de dos fichas libres para completar su plantilla. El equipo ilicitano ha sufrido varios contratiempos en forma de lesión en la primera vuelta del campeonato y curiosamente la mayoría se han cebado con la posición con menos efectivos, la del delantero centro. Sergio León ha estado varias semanas lesionado por una rotura muscular y Borja Garcés ha sufrido otras dos lesiones que le han tenido fuera de combate durante los dos tramos de la primera vuelta. Por ello Mourad durante algunos partidos ha sido el único disponible. Y a Franji Verde ha dado varios pasos hacia adelante para echar un cable en el apartado goleador. Por su parte el vestuario ya ha puesto el foco en el municipal de Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón, penúltimo clasificado. Importante la victoria conseguida hace unos días frente a la Morevieta para despejar dudas tras la derrota en Casa del Español. Sí, siempre se dice que los buenos equipos se ven después de un golpe y tras el golpe en el campo del español creo que era importante volver a ganar y creo que era importante volver a ganar sobre todo como se dio el otro día el partido. Un partido que costó mucho, que nos venía a recordar lo duro de la categoría y que al final son esos partidos que creo que has de ganar sí o sí. El otro día quizás, sobre todo la primera parte, no fue el partido más brillante en casa pero creo que refuerza mucho el equipo el hecho de que ese tipo de partidos donde no estás todo lo inspirado que estás otros días, pues acabes sacando los tres puntos. Creo que eso dice mucho de la madurez del equipo y es un punto a favor que incorporamos y queremos seguir un poquito en esa línea. La actualidad del Elche Club de Fútbol que no solo mira al Alcorcón sino también ya al mercado invernal con un Carlos Kler que es un fijo para becas S, un futbolista que fue probablemente el único que el año pasado dio la talla en aquella temporada para el olvido, la temporada del descenso y que este año es un hombre importante para el conjunto frangiverde. Importante también el boxeador Juanfe Gómez que retiene el título europeo en la categoría de superpluma en boxeo en el combate celebrado el pasado fin de semana en Valladolid. Juanfe Gómez retuvo el cinturón de campeón europeo EBU tras declararse nulo el combate ante Salvi Jiménez en el polideportivo Huerta del Rey en Valladolid. La pelea entre los dos invictos no tuvo ganador al empatar en las cartulinas dos de los tres jueces por lo que el título se lo quedó el campeón. El boxeador ilicitano del club boxeo Evolución Elche defendió su europeo del superpluma ante el representante local que estuvo apoyado por más de 2.000 personas. La velada enfrentó a dos púgiles invictos que al final mantuvieron esa condición. Bien, la verdad, me siento muy bien. Podría haber dado mucho más en el ring pero me quedo con lo importante que es retener el cinturón de campeón de Europa. Sí, también vino gente de mi gimnasio que me apoyaron mucho. Se les escuchaba un poco porque claro, frente a tanta gente de él. Pero bien, agradecido por la gente que vino a verme y muy contento por todo, la verdad. Y es que la pelea estuvo muy pareja de principio a fin. Salvi Jiménez, el aspirante, empezó mejor pero a partir del tercer asalto el campeón respondió. El boxeador de Elche, arropado en la esquina por su entrenador Vicente Fernández, supo defenderse muy bien en la segunda parte del combate en la que su oponente apenas encontró espacios para hacer daño. Sí, eso es. Era una pelea muy atractiva. Somos dos chicos jóvenes, invictos. Ahora mismo, a nivel nacional, somos los dos mejores que hay en el superpluma. La verdad es que fue una pelea muy atractiva para el público. Como dice mi entrenador, que al principio del salto salgo como un poco dormido. Luego ya voy pillando el ritmo y voy creciendo poco a poco. Pero eso es lo que no hay que hacer. Hay que estar desde el minuto uno ya atento y con las cosas claras. A partir del quinto sexto salto para arriba ya empecé yo a ser más o menos como soy yo, a hacer mi boxeo. Y bien, bueno, me hubiera gustado llevarme la victoria pero hicimos nulo y seguimos teniendo el cinturón, que es lo importante. Finalmente los jueces decretaron el nulo y ahora está por ver si hay revancha. Sea como sea, Juan Fegómez ha demostrado una vez más todo su coraje y valentía al aceptar esta defensa voluntaria en un escenario adverso. El representante del club boxeo Evolution de Elche ha vuelto a dejar el listón muy alto. De hecho, en la actualidad es el único campeón de Europa español. Fíjate que yo no sabía esa noticia y la leí por internet que yo soy el único, o sea, actualmente soy el único boxeador campeón de Europa que hay en la actualidad ahora mismo y hostia, eso es un orgullo, ¿no? Pensar eso y sí, es algo que te motiva. Fue un combate muy igualado pero al final el boxeador Juan Fegómez pudo y supo retener ese cinturón europeo en la categoría de superpluma. Enhorabuena a Juan Fegómez. Con esta información, magnífica noticia, ponemos el punto final a este tiempo de deportes. Volvemos mañana. Buenas noches. Hasta aquí el informativo pero no las noticias. Continúe en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera crevillente.